... Venga, hay algo de ayuda. Hazte invisible. Hazte invisible. Oh 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 oh. Oh oh oh. Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Corre, corre, corre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vuelo, vuelo, vuelo Oh, por Dios Que tensión Aquí, cómete mis balas Listo, chatarra Ajá Ajá, poder Aquí con todo Ajá Ajá Yo creo que tenemos que seguir yendo por estas Plataformas Por este lado Si no me equivoco Vamos por acá A ver, iré por acá Tendremos acá A ver, ¿a dónde me llevan? Yo creo que está bien Quedarnos aquí No veo nada Por acá Ya, vamos por acá Y acá Yo creo que no ¿Vamos bien? Creo que sí Yo creo que sí Estamos Estamos en buena posición O No sé, ya me estoy Arrepintiendo de quedarme tan arriba Perdido Estoy perdido ¿Para dónde vamos? Oh, wow A ver Acá No, no, no Mejor me quedo aquí nada más Wow ¿Qué es esto? Ahí, ya, ya Estamos yendo por acá Esto se va a mover Para un lado Me parece No, estamos bien acá Yo dije Uy, ya se voltea la casa ¿Qué? Oh, wow Acá Ay, ay, ay Por Dios Me aplastó No lo vi No lo vi Me aplastó ¿Por dónde me aplastó? Qué cosa Vamos Vamos para adentro Ya Aquí adentro de la casa Mejor Yo creo que así está mejor Ya Ahora sí Por fuera creo que Un poquito más complicado Por dentro Al menos puedo ver el paisaje Así está mejor Ya que por fuera La cosa No sé La cosa era ya muy Con la suerte que tengo No, no, no Fuera sí Mala decisión Yo creo que aquí estamos bien Con esto Si es que se voltea La casa Ya no, pues No me van No me voy a tener sorpresas Tan desagradables Como las que tuve Pero qué bonito Ah Yo me pregunto ¿Qué estará haciendo la IMC Acá con estas Con estas Con esta especie de De casas desarmables Extraño Es muy extraño O sea Ponen una No sé Un muñeco Un dummy Un muñeco dummy Aquí Por algo Por alguna razón Por algún motivo Ahora esto Se mueve Por acá Acá Oh Miércoles Luces de emergencia Cerca de las áreas peligrosas Ya Tengo que Ya va La segunda vez Que me matan Ya Cómo va esto Cómo va esto Cómo va esto Bueno Bueno Yo acá adentro Creo que estoy tranquilo Sí Creo que sí A lo mejor Me paso para acá Por si acaso Quién sabe Yo creo que Yo creo que Estamos bien aquí Y Uy Esto marea Ya Te desorientas En serio A ver Ya Bueno ya Más o menos Ya voy captando Vamos a salir por acá Por algún Lado de acá No 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 Ayuda no quiero Quiero ir por acá Yo creo que puedo salir por acá Ya genial Y de aquí De aquí sí salgo Sí Ah Bravazo Ahora mi pregunta es Para allá Ahí Esto es lo que me gusta De De Titanfall 2 Esas maniobras Tan vertiginosas Sobre la pared Ahora mi pregunta es Me voy Para allá creo yo Sí Ahí Ajá Y luego Ahí arriba Ahí Ajá Casco de piloto Genial Y yo creo que Regresamos por acá Por aquí Genial Mi pregunta es Si después de esto Para dónde Papá Para dónde Ah No veo nada Por acá arriba Mi bajada Por acá Tampoco no la veo Yo me pregunto Si De repente Por allá Por acá No es el lugar Adecuado Quizás Aquí Por acá Ya Creo que vamos bien Aunque Da un vértigo Oh por Dios No mires para abajo Que horrible En serio Da un vértigo De la patada Casi me caigo Y ya Yo creo que Seguimos subiendo Por acá Seguimos subiendo Por acá Mira Y para arriba Yo creo que para arriba Podría ser para arriba Ahí está Y de aquí Yo creo que vamos Para allá Así Corremos con todo Ajá Hasta acá Perfectus ¿Qué dice? Esa línea de cúpula Aquí Ya Wow Ajá Ajá Aquí Acá 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 me voy a parar Ahí Perfecto Así Oye ¿Qué es esto? Qué genial Estamos bien acá Porfa Dime que estamos bien acá Dime que estamos bien acá ¿Qué es esto? Mira, mira, mira Están armando Todas estas estructuras Como un escenario O sea que están armando Escenarios Artificiales Y esto no tiene salida Estoy dentro de una especie De holodeck Una especie de área virtual Quizás Como para Área de entrenamiento Van a probar Algún tipo de armamento Especial Cúpula de simulación dinámica 3, 1, 4 Ah, mira, ve Mira, mira, mira Son escenarios Oh Oh Son Escenarios de prueba De testing De entrenamiento Miércoles Ya ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Qué me van a mandar acá? ¿Qué están mandando? Miércoles Wow ¿Qué están armando acá? ¿Qué han armado acá? ¿Qué? ¿Soldados? ¿Qué está marcado? De marketing ¿Qué era eso? No ¡Hasta ! ¡Hasta ! ! ¡Hasta ! ¡Hasta Hasta 《Hasta 》 ¿Piloto a tu pulso está acelerando 7 si nos angustiaron? Ok, o sea, ¿tenemos que aniquilar a estos tipos? Esos son buenos parece, los rojos son malos Pero no, todo está tranquilo, no es que haya... No es nada complicado, no es nada... Ya, ahí hay un... Un titán ¿Qué puedo hacer? Rifle semi-automático de precisión Hay mucho que puedo hacer acá, al menos que consiga un arma Estoy buscando por acá si hay algún arma especial O algo No puedo entrar acá Me pareció que venía alguien Ahora ese robotito Me voy a hacer invisible por si acaso Y... Corre, corre Está invisible, está invisible Corre, corre O... 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 Wow Oh wow A caramba Ah miércoles Reventó En mi cara Por dios no Que bravazo A ver Seguimos de nuevo Ya yo creo que voy a ir con Los de azul Que parece que son los buenos Ya No yo creo que Imposible derrotarlo Solo con estas armas Ya genial Armas 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 Necesito armas ¿Dónde están las armas? Ya ¿Qué es esto? Speedfire nada de humo Esto creo que no me sirve mucho Salimos de acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Corre nada más Corre, 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 corre Tengo que buscar Otra área de armas Otra área de armas Robotito Eh, eh, eh Eh, eh, eh Estás por acá, ¿no? Eh, 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 eh Corre, 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 corre Qué armas, qué armas me llevo Qué armas me llevo Esto, esto creo que Ametalladora de energía de alta cadencia Ya Venga, algo, ayuda, venga, algo, ayuda Hazte invisible Hazte invisible Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Huele, huele, huele Huele, huele Corre, corre, corre Oh, qué, 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 qué es eso Qué es eso, qué es eso Huele, 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 huele Oh, por Dios Qué tensión Sí Estoy Aún respiro Aún respiro Aún operativo Aún incapaz de escapar No, no, no Caramba Me reventó en la Lo reventé justo donde estaba frente mío No debí de haber hecho eso Ya, pero bueno Lo bueno es que Lo bueno es que Estoy sobreviviendo aún ¿Dónde está? ¿Dónde están los muchachos? A ver, a ver Ahí te veo Cúbrete Invisible Aún respiro Aún respiro Aún operativo Prima incapaz de escapar He detectado una apertura En la varela exterior Debería salir de ahí mientras puedas Marcando en el ZAP Eh, me pegó con todo ¿Cómo está la apertura? Ah, está invisible, está invisible Y ahora cosés ¿Dónde está la abertura? No Eh, escápate ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál es la abertura? ¿Dónde está la abertura? ¿Dónde está la abertura? Que no la veo Aquí, por allá Corre, 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 corre Voy a tratar de buscar la abertura Ahí ya la vi Sal de por acá No Ya, ya la vi, ya la vi Estaba, estaba, estaba cerca Estoy cerquísima Ya me falta poco Por favor, no me hago bien Ahí te la paso Ya, tengo que ir para allá Nada más, nada más y nada menos Así que voy para allá Ahí está la abertura Ya la vi Ya No, respira Ahí con la justa se ha pasado Bueno, maldito Por aquí Bueno, maldito ¿Qué? No La hice recontra mal Todo un noob No Ya Lo que pasa es que Estas armas que tengo Son un asco Voy a ver si cambio por otras Esta no me gusta Ya, perfecto Esta está mejor Esta está mejorcito Ya, muere tú Muere tú Tú también Tú también Tú también Mueve ¿Qué? 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 ¡Corre, vuela! ¡Corre! Ya Queda uno Ya Ya, bueno Ahora sí Ahora sí Pues sí Muy bien, señores Por fin Qué tal Qué tal la acción Qué suspenso Qué suspenso Por Dios Estoy que sudo Sudo frío Ya Y ahora sí Hacer Piruetas ¿Para dónde? ¿Para allá? No, no creo que sea ¿Para allá? ¿O para allá? ¿Qué? ¿Será? Ah, caramba Vamos a probar No Para allá no es No Mala decisión Mala decisión Para el otro lado Pe señor Qué cosa estoy haciendo Era para el otro lado No importa Yo creo que continuemos Desde adentro Yo no creo que el Checkpoint Este Este Para afuera Yo creo que Ya está para adentro El checkpoint Dime que has matado A ese piloto Me estoy ocupando De él ¿Qué? Déjame perder tiempo Con tus juegos ¿Morí o qué? No puedo disfrutar Un poco Con mi trabajo No sé Tu trabajo Esa reciente Tomo nota Aquí en el suporte Parece que no No morí Era por ahí Un poquito de cafecito Y esto Ok Vamos a destruir todo Tengo que escapar Antes de que me maten Pero tengo que buscar Mi robotito antes ¿Dónde estás? Vete Te estoy buscando Vete ¿Dónde estás? Tengo para activar Por acá Esto Acechadores ¿Qué es eso? ¿Y ahora? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa he activado? No sé Sé lo que sea Escaneando terreno ¿Analizando datos? Ah, ya Ah, ya Ah, ya Para allá Ya, ok Genial Aquí ¿Qué fue eso? Oh, 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 oh ¿Y para allá será? Aquí Y de acá Y de acá Para allá Perfecto Y de acá Será pues Para allá Yo creo que sí Yo creo que sí Estamos avanzando Ah, su ¿Qué tal? Ese bicho horrible Los odio Odio esos bichos ¿Cómo los odio Esos bichos? Oh, por Dios Me matan A esos bichos Yo los detesto ¿Cómo los detesto? Son como garrapatas No sé qué Miércoles Ay, no sé qué ¿Qué, qué, qué? No lo vi A ver ¿Qué? Fuera, ¿no? Ya, desgraciado Listo Come balas Oh, oh, oh Agáchate No, 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 no Me matan estos bichos asquerosos No, 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 no Corre, 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 corre Ah ¿Cómo los detesto? ¿En serio? Ya, ¿los ves por acá? ¿Los ves por acá? No los veo Mi BT está por allá Mi BT está por acá ¿Dónde está robotito? Come balas ¿Y tú? Vete Vete, te veo Te veo por acá Algo Ahí, ahí, allá Allá, allá Allá, por ahí está Ok, entonces Tendré que bajar ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Por alguna plataforma? Y esto sí lo veo Esto sí lo veo un poco verde A ver, a ver, a ver ¿Será por acá? Ya estoy pensando que sí Podría ser por acá abajo Que sí Ah Sí Wow, qué genial Qué genial Ahora, vete esta Por allá Wow, qué impresionante esto Allá hay un Casco de piloto Que eso me va a dar Yo creo que sí Así, corriendo Así Ajá Impresionante Señoras y señores Ok Un casco uno De dos Eso quiere decir Que me perdí uno En la sección anterior No puede ser No puedo hacer tutoriales Tendré que buscarlo después No importa Pero acá tenemos a VT VT, VT VT Tengo mi titán Por fin Por fin Ya Muy bien Hay un titán por acá Y estos Bueno, estos bichos Los piso nomás Y así Terminan siendo aniquilados Lo que yo sí me pregunto Es dónde está Allá Aquí hay un titán ¿Ayudamos allá? ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Hay un titán por acá Ah Sí que abusivos son Cúrate, 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 cúrate Cúrate, cúrate Quítate de acá No, me fregué Ay, mira Genial Bombita pa' ti Vale, maldito ¿Qué? ¿Qué? Venganza No puede ser A ver A ver Un poquito Desgraciado Toma 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 A ti A ti A ti A ti A ti A ver Uno muerto Ahí hay uno Cómo me metí mis baladas Aquí Cómo me metí mis baladas Listo, chatarra Eres chatarra Aniquilados ¿Qué fue eso? Muy bien, todo tranquilo Ya pasó el peligro Ya pasó el peligro Eh, muere Muere, destrozado Toma Listo Abatido ¿Qué estoy haciendo, pez? ¿Estoy saliendo de mi titán? No puede ser Ya Estaba chacando Me he equivocado Es la F Por favor, por favor Esto es salud llena No hay problema ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ah, ya, ya Ahí viene Un boss Un boss Ash A ver, venga pues Que venga el reto Ash Te espero A ver con tus espaditas De mantequilla Con tu cuchillo de mantequilla ¿Qué, qué, 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 qué ¿Dónde estás? Muy bien ¿Dónde estás Ash? Ahí estás Ash Ahí ¿Dónde estás? Ajá Ajá Poder Aquí Con todo Ash Ajá Tengo energía por acá Listo Listo Tengo energía Ajá Toma Cómete mis balas Ash Cómete mis balas Puñete Ajá Ahí está Ajá Ajá ¿Qué tal pelea? ¿Qué tal mecha? Entre titanes Me encanta eso Tú ¿Qué haces ahí disparándome? Valiente ¿Te crees? Tú No pues ¿Cómo te has ante con todo titán? Ya Me llevo esto Ya Ahí no hay nada más Creo por acá Me voy Me voy Vámonos Qué bravazo Acabamos En una pelea Titánica Bravazo la pelea Me encantó Parece que sí ¿No? Listo Amigos Espero que se hayan divertido Con este capítulo De Tietafal 2 No se olviden De dejar su rico Like Y de suscribirse al canal Compartan el video Conmigo será Hasta la próxima Saludos Adiós